¿Te gustaría dominar y ser experto en esta técnica de la pincelada? Soy Javier Endes y he diseñado un curso con el cual cualquier persona puede ser experto en la técnica de pincelada. Son 44 clases. He diseñado plantillas especiales para cada ejercicio. Además puedes hacer este curso desde cualquier lugar del mundo. Comunicación directa conmigo vía WhatsApp para revisar los trabajos. Aprenderás varios tipos de flores, hojas, mariposas y a crear tus propias composiciones. Te espero.